Me tocó presenciarlo porque estuve muy cerca. Fui al partido. Cruz Azul, Cruz Azul contra Tijuana. La bronca que hubo al final, Miguel Herrera, Iván Alonso. Esto, créanme, es lo de menos. Seguramente ya a esta hora está la sanción mayor para el directivo de Cruz Azul. A Miguel Herrera no lo van a aguantar mucho, lo van a correr en la primera, no tiene crédito inclusive, lo dijimos aquí en Fútbol Sin Miedo. Pero Miguel Herrera ha fracasado con equipos últimamente y lo ha hecho con Xolos. Dos, tres semanas se va a ir Miguel Herrera, anda muy mal además. El problema no es este, el problema se dio minutos después. Investigamos ya con amigos y hasta de la Liga MX. Lo que se viene es una represalia enorme y lo hablamos únicamente aquí. Quédense, hoy hay un gran video, hay mucha información. Esto es Fútbol Sin Miedo. Aferrados, miren nada más lo que me llegó de mis amigos de Kid Fútbol para los que son chivarmanos. Para los chivarmanos, vean, vean, nada más. Ya vieron de quién es, ya vieron de quién se trata. Bueno, hasta con el parche de la Liga MX Melayón. Ustedes pueden tener sus jerseys del chicharito, que está de moda en México, los chivarmanos. Entren a Kid Fútbol, vean la variedad, pidan su jersey del Guadalajara, personalícenlo así con el número oficial. Usen mi código, FSM, descuentazo. Además vean lo que ofrece Kid Fútbol en estos días. Si van a llamar un equipo, pidan sus jerseys, les van a salir muy, muy baratos. Si hay un técnico que me gusta su estilo de juego, pero no le ha ido bien inclusive, pero que respeto por su personalidad es Miguel Herrera. Pero Miguel no aprende, no aprende todavía. Le costó la chamba en la selección mexicana y haber dirigido un segundo mundial. En aquella ocasión, después de la Copa Oro, Cristian Martinoli. Y luego siguió todavía. La entrevista con Jorge Van Ranking, por cierto, lo arrinconó. Buena táctica para el burro, mentalmente lo trabajó muy bien. Hizo lo que quería que todos escucháramos. Porque Miguel es sincero, pero cuando le dan bola, suelta, se suelta. Y le dio, y le tundió a Iván Alonso. Bueno, lo que muchos saben, yo no puedo asegurarlo. No me consta, no tengo documentos. Miguel lo dijo. Tiene que hacerse cargo de sus palabras y responsabilizarse. Por eso lo encaró Iván Alonso después en el túnel, que es muy estrecho además. Quienes hemos estado ahí, no caben ni siquiera dos personas juntas. Así que lo invitó a que hablaran. Pero ¿saben por qué? Porque adentro, adentro, pues iba a haber golpes seguramente. E Iván Alonso ahora sí se iba a desquitar con Miguel Herrera. Pero no aprende, no aprende el piojo. Ahora, vámonos con algo todavía más, más importante. Porque se va a llevar una multa Iván Alonso y suspenderlo algunos partidos. Y Miguel tiene, tiene inclusive ya pues fecha para su despido. No más de un mes lo van a despedir a Miguel Herrera. No da resultados deportivos ya. Y con esto se convirtió ya realmente en un dolor de cabeza para la directiva. Pero pregunté con mis amigos, gente de la Liga MX, y les dije, oye, yo pregunté por Iván Alonso y por Miguel Herrera. Me dijo, mira, aquí son multas y sanciones económicas y de partidos. El problema, me dijeron, el problema viene lo que pasó minutos después. Y que nadie habla, que nadie. Me dijeron, ¿por qué se le preocupa mucho a la Femex Food, a la Liga MX, a Televisa y Azteca? Minutos después, personal de Cruz Azul, de seguridad, le impidió el paso al dueño del equipo, a Jorge Alberto Hank. Dueño, dueño y presidente de los Cholos de Tijuana. Y me dijeron, eso es realmente donde se prendieron los focos rojos. Y hubo alarmas que se encendieron seguramente en el edificio de la Federación Mexicana de Fútbol. Dice, porque si hay alguien que en este momento tiene más peso que Orlegui, que Jesús Martínez, que Mauri Vergara. Es la familia Hank. ¿Saben por qué? Porque Cruz Azul se peleó directamente con el que es uno de los dueños del balón. Con grupo Caliente. Y para Caliente, esto fue un dolor también tremendo. Y seguramente me dijeron mis amigos de la Liga MX, va a haber, va a haber represalias. ¿Y saben cómo? Con dinero. Caliente patrocina prácticamente todos los equipos de la Liga MX. A la Liga MX. A la selección mexicana. Y a un directivo se le ocurrió, bueno, y a un equipo se le ocurrió ponérsele al tú por tú. Entiendo. No sé qué le dijeron. Si él inició, pero a un directivo no se le puede hacer esto. Lo otro es de personajes, de Diego Alonso y de Miguel Herrera, que eso estamos acostumbrados. Hay muchos que no se han dado a conocer y que se han dado también en los túneles, en los vestidores. Entonces, pero a alguien que tiene mucho poder, eso seguramente va a traer, va a traer muchos, muchos problemas aferrados. Vámonos a esto que se llama la reflexión. Iván Alonso creo que se equivocó. ¿Le voy a decir en qué? O sea, yo defiendo y soy partidario del carácter, la personalidad, la valentía, ¿no? Confrontar a quien te insultó. Porque es como los abogados. Tú me señalas, me compruebas y no estás en graves problemas, ¿no? Pero, ¿por qué hacerlo en público? O sea, ¿por qué se dejó caer así debajo? Pudo haberlo esperado. A ver, aquí estoy. Tú me dijiste, ¿qué pasó? Y Miguel Herrera se hubiera quedado calladito. O como dijo, no, 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 yo no sé de qué me estás hablando. Pero empezó con los insultos. Digo, habrá quien esté contento con su director deportivo. Pero, repito, me cae bien eso, que no se haya dejado. Pero, ¿sabes que hoy graban todo? Todo se graba. Era trending topic a los cinco minutos, ¿no? Lo subieron y todos nos dimos cuenta. Pero, ¿por qué Iván Alonso cayó así de esa manera? Entiendo el coraje, la frustración. No te gusta que te señalen. Pero, pues siempre él ha sido de palabra. Yo tengo por lo menos esa perspectiva de él. Y quizá con la palabra lo hubiera dejado al otro calladito. Punto. Pero, repito, se encendió. Pagará esto. Y lo otro, se metieron con la marca que patrocina a todos. El que suelta dinero, patrocina partidos, equipos. Yo no sé de qué tamaño vaya a ser la sanción a Cruz Azul. Abajo del agua, seguramente. De la Liga MX, de la Femex Food. Porque esto, creo que la familia Hank no se va a quedar así de contenta. No lo sé. A mí me dijeron que era un gran problema haberse metido con ellos. Y además porque no tenía sentido. Le impiden el paso al presidente, al dueño. Cuando él podía tener, ya se había calmado el problema. No sé si no lo reconocieron. Eso puede ser. Pero haberle hecho esto para la Liga MX es una falta muy grave. Suscríbanse a Fútbol Sin Miedo. Fácil, sencillo. Par de clics en suscribirse. Aquí abajo uno de ellos. El otro en la campanita. Activen notificaciones. Tenemos mucha información. Si les gustó este video también, dedito arriba. Yo siempre traigo. Me gustan los jerseys retro y manga larga además. O sea, no esto no los dejo pasar. Kit Fútbol los tiene. Y repito, ya hay del chicharito. Aquí está. Aquí está. 14 del chicharito. Ya la tiene. La tiene Kit Fútbol aferrados. Miren nada más. Recuerden que si van a hacer el pedido. Porque dejo en la descripción siempre. Ahí, el sitio. Vean la variedad. Vean lo que ofrece Kit Fútbol para los chivarmanos. Si van a comprar la del chicharito, usen mi código. FSM. Les ofrece esto y mucho más. Kit Fútbol aferrados. Me despido. Que la pasen muy bien. Hasta la próxima.